Octubre es en el mundo, es el mes por excelencia donde se dedica distintas actividades a la concientización de la importancia de la prevención en el cáncer de mama. Nosotros armamos juntamente con la Secretaría de Salud de la Municipalidad, el Centro Materno e Infancia donde está instalado el mamógrafo, los hospitales rurales, una semana que comenzó ayer, hoy se están haciendo mamografías de señoras de Camarones, mañana se van a hacer señoras de Gaiman y estamos invitando a todas las mujeres a que se acerquen en esta semana a todas las señoras que no tienen obra social, por favor, principalmente. Una de las actividades distintas que hemos programado este año es la caminata de mañana, que es una cuestión simbólica. Invitamos a todas a la laguna para poder entre todas las mujeres hacer una caminata como una forma de manifestar que nos vamos a cuidar y nos vamos a acompañar entre todas. El jueves, teniendo en cuenta el día de Trelew, también va a haber una actividad especial. Hacemos la maratón mamográfica, ese día estamos desde las 8 de la mañana hasta las 18 en horario corrido, que es una forma de recordarnos a todas las mujeres la importancia, la importancia de cuidarnos, de controlarnos y ante la menor molestia, la consulta al profesional, quienes tenemos más de 45 años, la idea de que tenemos que ir a ver al médico y hacernos la mamografía, que es donde nosotros fundamentamos la prevención. Gracias por ver el video.